y bueno y aquí estamos de regreso en este programa especial inversión publicitaria 2021 estamos con alejandro alba de media tracker y agradecer este segmento a hiper malta hiper malta este producto de mejilla y alcalá que es la malta enriquecida con vitamina b que usted necesita tomar tiene un excelente equilibrio en su sabor y repito distribuida por mejilla y alcalá en todo el territorio nacional alejandro hablemos de la parte digital y ya hablábamos en otro segmento de qué ocurrió en términos de la inversión digital pero quizás sería bueno para poner a la gente en contexto qué ocurrió en términos generales y en los tres formatos miren como decíamos en uno de los segmentos anteriores el mundo digital igual que el mundo de los medios tradicionales tiene un media mix en lo que conocemos en los medios tradicionales la radio la televisión y los impresos y dentro de la televisión está la televisión pagada y la televisión abierta o sea eso conforma el pastel además de eso se le nosotros no tenemos aquí registro oficial de la industria de la publicidad exterior nosotros esos son de algunos de los proyectos que nosotros manejamos con clientes a modo de requerimiento pero no llevamos la cifra oficial vamos a decir del mercado quisiéramos tener la integrada quizás como parte de los proyectos del 2022 y hemos estado trabajando en eso pero en el mundo digital básicamente el pastel se divide en tres se divide en los dispositivos de escritorio los positivos móviles y están las redes sociales algo sumamente importante interesante también para los que nos escuchan que no que no manejan eso es que por ejemplo eso le proporciona al medio de comunicación tres alternativas comerciales viables tres canales viables o sea cuando tú miras por ejemplo antes de entrar en el principal medio pero por ejemplo cuando tú miras el listing diario el listing diario tiene una versión que es de escritorio tiene una versión o un canal que es para móviles y tiene una presencia también en redes sociales que se utiliza para motorizar lo que es los dos canales anteriores que te acabo de mencionar entonces eso le da le permite o sea cuando antes nosotros veíamos el periódico el listing diario impreso y veíamos la compra de una página pagada o un cuarto de página imagínate que ahora eso tiene el poder de multiplicarse hasta triple o sea para uno de estos medios y por eso es la oportunidad de que ellos vean este esta transformación digital o sea en lugar de de los medios o sea de nosotros estar digamos clausurando ya la era de los medios impresos que yo no pienso que van a desaparecer nunca aunque la cantidad de impresos que circulan sean menores pero todavía permanecen están físicamente en los sitios hay personas que les gusta manejar y manosear la parte impresa o sea que no lo veo desapareciendo del total pero sí hay que reconocer que mientras más joven se hace el público que consume y la población más hacia los medios digitales está dirigida a la cosa entonces eso es una una observación que hago porque cuando miremos acá por ejemplo el tema de los principales medios que acaparan la parte de la inversión publicitaria en los medios digitales vamos a ver repetidos diferentes canales o sea vamos a ver como les dije diferentes canales de un mismo de un mismo medio de comunicación también es importante señalar que todas estas cifras que nosotros monitoreamos y que decimos en términos de inversión publicitaria se desprenden de una herramienta que nosotros representamos para la parte del caribe y república dominicana que se llama ad quality ad quality es una herramienta establecida desde el año 2014 2015 a nivel regional en toda latinoamérica es la principal herramienta de medición y de monitoreo de medios digital en toda latinoamérica o sea tiene presencia en todos los países de latinoamérica y tiene la un es la única herramienta que está entrelazada para toda latinoamérica con comscore que es la medidora de audiencia oficial a nivel mundial o sea nosotros acá en el país representamos tanto a comscore como ad quality y en la plataforma de nosotros de ad quality que comercializamos acá para los anunciantes nuestros anunciantes tienen acceso a combinar las compras de los estudios de audiencia de comscore con la data cruzada del monitoreo de entonces hago esto esta observación para los que no están muy familiarizados con la herramienta es una herramienta que como les digo desde el 2014 es líder en toda la parte de latinoamérica y es la la moneda de cambio por así decir en el mundo digital para por estos lados entonces el los principales medios de comunicación que acapararon publicidad en términos del 2021 básicamente es una disputa entre dos redes sociales la red facebook seguida de la de youtube son las que acaparan mayor publicidad lo de la de los anunciantes locales compartiendo entre las dos un 38 por ciento del pastel 38 40 por ciento de la inversión entre facebook youtube correcto o sea facebook maneja el 22 por ciento youtube el 16 ok y son sin lugar a duda las principales herramientas que utilizan los anunciantes locales cuando persiguen de modo masivo a los clientes potenciales a través de los medios digitales le sigue como hablamos también hace un momentito una variedad de medios de noticias e informaciones y aquí como les dije también se desprende el tema de credibilidad o sea en ese mismo orden vemos como libran una batalla el diario libre y el listín diario en el modo escritorio cada una compartiendo con el 10 por ciento de la inversión publicitaria el nacional y el hoy y el día le siguen a ellos compartiendo desde el 9 hasta el 7 por ciento del pastel y ya ahí en comienzan a entrar otros medios como noticias sin el caribe acento cdn noticias en segundos al momento la versión la versión móvil del periódico hoy y otros que también sorprendentemente se logran colar ahí que son medios de entretenimiento por ejemplo como cachicha o como imágenes dominicanas o sea hay hay otras hay otros perfiles de redes sociales que logran acaparar publicidad también de esta forma si miramos en los formatos nos vamos a dar cuenta como les digo que el 62 por ciento de la publicidad de los medios digitales se va a lo que es noticias y entretenimiento seguido entonces por la parte de entretenimiento seguido de redes sociales clasificados deportes medios de la del sector automotriz que aquí hay una una gran participación de los de sitios como por ejemplo máquinas otros supercarros también o sea hay diferentes medios que que tienen que que tienen una participación importante los la parte deportiva nosotros somos un país de deportes entonces obviamente el dominicano está preocupado siempre por darle seguimiento a la parte deportiva y por eso también tiene una participación importante y la tecnología que ya son nichos que son que son focalizados o sea que persiguen públicos segmentos de público eh 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 diferentes o sea muy específicos si muy específicos entonces eh o igual negocios finanzas eh hogar o sea hay para todos en el mundo en el mundo digital entonces eh con eso básicamente uno puede eh ver como como los diferentes presupuestos de los anunciantes eh logran sus cometidos con relación a a a segmentaria y a y a perseguir targets que son muy particulares o sea eso es algo que con los medios tradicionales no es tan fácil lograr o sea por ejemplo el caso de ustedes que este programa es un programa de un programa que tiene un nicho de público que busca un segmento de información eh bien definido eh quizás logra eh ese ese cometido pero eh no es lo mismo por ejemplo cuando tú contratas una un una publicidad en una serie de televisión un un drama, una comedia. O sea, tu target pudiera estar siendo un hombre de 25 a 30 años o una mujer de 20 a 25 años, un nivel socioeconómico B, C, D, E, dependiendo de lo que andes persiguiendo. O sea, hay muchas formas y tú tienes que lograr conquistar a esa persona a través de ese medio en base a contratar frecuencias. O sea, impactar la mayor cantidad de veces para que en una de esas veces ese target te capture y entonces tú logres tener un impacto en ese público. Aquí es muy diferente. Aquí tú sabes que a tu target le gustan los cargos. Ok, pues yo nada más me voy a anunciar aquí donde están los cargos. Ya, exactamente. O sea, es bien definido. Entonces es una ventaja que ha ayudado a que los anunciantes entiendan esas ventajas y que les permita también seguir migrando parte de su presupuesto a esos espacios. Alejandro, recuérdame ahí rápidamente de cuánto, cuánto, de a cuánto asciende la inversión publicitaria en digital en dólares en el país durante el 2021. Sabemos que un número proyectado porque todavía no ha terminado el año, pero por dónde andaría aproximadamente? Se proyecta sobre los 20 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que el número medio en los últimos tres años ha sobrepasado los 20 millones de dólares, llegando casi hasta 25. O sea, en el 22, en el 2019 teníamos una cifra de 23 millones de dólares y este año proyectamos terminar cerca sobre los 21 millones de dólares. O sea, es una cifra que está casi llegando nuevamente al al monto de lo que fue el 2019. Pero como le dije también al principio, en los números de años anteriores había sesgado algunos formatos de anuncios que por restricciones de la de propiedad de las plataformas de redes sociales específicamente. No, no era posible ser capturados como se están capturando ahora. Entonces, en la medida en que esas plataformas se han ido estandarizando y han ido cediendo a permitir que terceras fuentes como la de ad quality puedan capturar y dar seguimiento a la ejecutoria de muchas de esas publicidades. Entonces, ya se da apertura a que nosotros podamos tener mayor precisión en lo que son los estimados de publicidad con relación a ese formato de medio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues vamos a un break comercial, Alejandro. Y cuando regresemos, vamos a hablar de cuáles fueron las empresas de la República Dominicana que más invirtieron en digital. Lo cual es ya hablamos de cuáles son las empresas que más invirtieron en medios. Vamos a llamarles tradicionales. Ahora vamos a ver cuáles fueron los que más invirtieron en digital. Recuerde que usted está escuchando Almuerzo de Negocios y que este es el programa especial de la inversión publicitaria en el año 2021. Estamos con Alejandro Alba de MediaTracker. Venimos en unos minutitos. Gracias. Gracias.